En el verano pasamos más tiempo al sol y aumenta el riesgo de desarrollar un melanoma. En Aragón se diagnostican alrededor de 120 casos de este tipo de cáncer de piel al año. Muy pocos saben que la prevención podría evitar el 80% de ellos. Escuchará una voz que le va a pedir que coja aire y que no respire. Permanece inmóvil durante la prueba. Maite acaba de someterse a un TAC de precisión diagnóstica que determinará el alcance de su melanoma. Una anomalía en una peca de su espalda fue la señal de alarma para acudir al especialista. Con seguida dices, uy, un cáncer, me voy a morir, me va a pasar algo. En este caso ya me ha dicho que seguramente estoy para lo que es la peca, es el unario, un poco de alrededor. Y si no está reproducido, pues ya está, ¿no? En principio eso supone. Yo no quiero que suponga más. El melanoma es un tipo de cáncer muy agresivo y con cifras en alza. Sin embargo, 8 de cada 10 podrían evitarse tomando medidas preventivas. No simplemente por haber estado expuesto al sol y habernos quemado, ya se pasa y ya no hay ningún efecto secundario. Al contrario, el melanoma lo que hace es guardar en la memoria esa irradiación y ir acumulándola poquito a poquito. Lo importante es conseguir irradiarnos lo menos posible. Tomar conciencia del peligro, usar cremas con factor de protección alto o evitar el sol en las horas centrales del día pueden ser claves para evitar este tipo de cáncer, del que se diagnostican alrededor de 120 casos al año tan solo en Aragón.